La pentatleta Mariana Arceo recibió el alta médica luego de haber sido diagnosticada con coronavirus que contrajo en España, en donde cumplía con un campamento de concentración en su preparación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El 18 de marzo pasado, la jalisciense ingresó al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en donde recibió la atención necesaria. Ya estaba mi salud en peligro y hay que saber escucharnos, hay que saber identificar, hay que estar muy agradecidos porque tenemos todos los apoyos y se sabe actuar de la mejor manera.